Lo decíamos, ¿cuánto fue? Anoche que comentamos esto de que este escenario donde todo parece indicar, si uno analiza los números finos de cada uno de los dos comandos principales, se viene una elección al menos reñida en el arranque, porque por más que uno diga, no, nosotros tenemos una ventaja tal, otra ventaja tal, si uno ve lo semblante, la forma, a nadie le sobra a nadie, por lo tanto la disputa voto a voto, chicana a chicana, una ordenanza contra ordenanza, tratando de ver, regular, jugar con, pegarlas, separarlas las elecciones, y un montón de cuestiones, hoy como ser el intendente Yaryori, candidato a gobernador, se burló, así lisa y llanamente, del tema de la encuesta que les dio empate a juez De Loredo, De Loredo y juez le contestaron desde la bolsa que Yaryori era un cachivache, bueno, la cuestión que me parece que vamos a tener unos largos meses de campaña, y en ese escenario se va a modificar, puede ser en la sesión de este jueves, o en la de jueves que viene, pero entre esta semana y la que viene no pasa, la ordenanza que regula el Código Electoral Municipal, a través del cual un proyecto que Olga Ruitor ofrenda desde el Frente de Todos, hacia Hacemos por Córdoba, donde también ella tiene algunos intereses, bueno, ofrenda este proyecto para hacer dos, plantear dos cosas, primero posibilitarle al intendente convocar con 65 días de anticipación, con lo cual Yaryori tiene casi un mes para analizar si pega o no la elección, y la segunda, impedir que haya candidaturas testimoniales o dobles candidaturas, como en el pasado ocurrió con el caso de Germán Cámara y con un montón de candidaturas. Bueno, esa pelea fue plasmada hoy en los testimonios de la propia Ruitor, que no es concejal, que es interventora del PAMI, pero que maneja su bloque, y el concejal radical Juan Negri. El eje de esta ordenanza es dar la posibilidad al intendente de la capital que junte las elecciones. Con esta ordenanza ya yo la podría juntarlas y de esa manera ayudar a Paserini, que está 12 puntos debajo de Loredo, y sin embargo no la van a pegar. ¿Por qué? Porque se la van a regalar a De Loredo, a la municipalidad, igual que lo hicieron con Mestre. Este es todo el acuerdo, por eso está tan nervioso De Loredo, porque fue muy deshonesto cuando hacen este pacto, Macri y Esquiareti, lo hacen a espalda de juez, porque el que quieren debilitar es a juez. Este es todo el problema. De Loredo ayer, por esa encuesta, que no sé si fue cierta o mentira, dijo, no, no soy candidato, voy a ser candidato a intendente. ¿Por qué no dijo, voy a ser candidato a vice para fortalecer la fórmula de juez? Sin la ordenanza no existe todavía. Creo que ante el temor de perder el peronismo, ahora en la ciudad da un paso más en querer en una sesión trucha, modificar las reglas de juego electorales como primera medida. Lo segundo, queda más que claro que hay un pacto entre el kirchnerismo y hacemos por Córdoba. Eso ha quedado demostrado con esta presentación que han hecho. Mientras la gente hoy está viendo cómo se salva todos los días de que no la maten y no la roben, el peronismo y el kirchnerismo en Córdoba están viendo cómo modifican las leyes electorales para intentar quedarse más tiempo en el poder. Y eso a la gente le va a pasar factura en las próximas elecciones. El juez es una persona muy agarrida, que siempre la luchó, que nunca se dio por vencido y va a ser nuestro candidato en Junto por el Cambio y todos los vamos a acompañar para que le ganemos la elección a Hacemos por Córdoba. Y en lo que viene a la ciudad, yo pedí una... A ver, he sido muy claro siempre, en mi caso hace mucho tiempo que me preparo para ser intendente de Córdoba, lo único que he pedido es que tengamos la madurez suficiente, tanto en la ciudad de Córdoba como en los distintos pueblos y ciudades de nuestra provincia para que Juntos por el Cambio lleve las fórmulas más competitivas. Bueno, ahí está planteado. Y lo que decíamos al comienzo, que la visita de hoy de Patricia Bulli, que comenzó el lunes, trajo como novedad, que vino y directamente le dijo al juez, bueno, yo voy a venir a hacer campaña, Rodotillo Larreta va a venir a hacer campaña, ya vamos a estar casi entrando formalmente en las campañas de las PASO, cuando usted es el tramo final de la que eleccionó el gobernador, pero vos tenés que decir públicamente que sos neutral en esta disputa. El juez estaba originalmente con Bulli, ahora está con Rodríguez Larreta, bueno, el juez le dijo a Bulli, sí, sí, en los próximos días voy a decir que soy neutral, habrá que ver si lo concreto no. Es cierto, es lógico que Bulli plantee eso. Pero claro, pero como así no le vas a apoyar. Yo voy a venir a hacer campaña por vos y vos vas a hacer campaña para mi rival. Y es lógico que el juez tenga que hablar con Rodríguez Larreta y con Bulli a manifestar su imparcialidad, ¿por qué? Y la otra novedad es que harían juntos también una misma lista de diputados nacionales. O sea, que la misma lista de diputados nacionales por Córdoba vaya en la boleta tanto de Larreta como en la de Bulli. Bueno, muy bien. Cambiamos de más.